Hola Nachitos y Nachitas, hoy voy a hacer un vídeo de agradecimiento por haber llegado a los 102 suscriptores y pues hoy vamos a hacer la rutina de noche de Neil y Mary, ¿vale? y ahora pues están en su comita y ahora les voy a dar pues el BB y antes voy a deciros una cosa que para que al final voy a haceros, voy a deciros una sorpresa y si queréis verla, quedaros hasta el final así que quedaros hasta el final para verla si queréis verla, ¿vale? y ahora pues vamos a darle a Neil y a Mary su BB, ¿vale? que pues ya sabéis que ellos comparten su BB bueno, vamos a sacudir un poquito el BB y pues ya está listo, este es el BB que siempre ellos toman, ¿vale? y pues ellos ya están en su camita ahí tapadito porque ellos se duermen rápido o sea con la leche se duermen rápido como un mali de que, de el nadurín de mi mejor amiga Sabina o sea, Xavi y su canal se llama Los Tik Tokers, ¿vale? así que ir corriendo a suscribiros y claro, también a suscribiros a mi canal, ¿vale? estaría muy bien y pues aquí los tengo, he decidido taparlos para que pues si se duermen que pues ya estén tapaditos y ya le he puesto el bebero, ¿vale? y ahora le voy a dar el BB a Neil y después a Mary bueno, pues ya aquí le estoy dando el BB a Neil, ¿vale? y ahora le toca a Mary primero le voy a dar ha manchado poquito y lo voy a limpiar es que se ha manchado y lo voy a estar limpiando, ¿vale? y ahora le toca a Mary ya aquí le estoy dando el BB a Mary, ¿vale? y pues ya mismo se van a quedar dormidos y cuando ellos se duerman yo os voy a decir la sorpresa, ¿vale? porque pues se van a dormir, claro o como os va a hablar pues han dormido y bueno ya han terminado y ya voy a dejar el BB aquí que es donde dejo todas sus cosas, ¿vale? todas las cosas de Neil y la ropa que le he quitado antes pues está aquí, ¿vale? y bueno, pues a ver si se duermen voy a irme aquí me voy a a poner aquí a leer el libro de del mundo de los madurines de mientras para ver si, pues de mientras que leo se duermen, ¿vale? juega y mime al planeta pues el significado es claro si juega, aprende bueno, pues ya he terminado de leer el cuento, ¿vale? y ahora lo voy a dejar ahí pues ya lo dejo el 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 libro aquí, ¿vale? en su sitio que es súper chulo y bueno, pues voy a ir a la casita de Neil y Marie a ver si ya están dormidos ay, mirad que monos ya están aquí dormiditos bueno, los voy a dejar porque si no se van a despertar y se acaban de dormir, ¿vale? y la sorpresa es antes de decir la sorpresa mirar acabo de encender el ordenador y mirar no sé si se enfoca bien o se ve tengo 103 tengo uno más tengo 103 suscriptores y ahora vamos a ver el canal de mi mejor amigo y bueno, pues este es ¿vale? para que los que seáis nuevos que pues veáis cuál es y que os suscribáis al de ella, ¿vale? que pues tiene 134 tiene más y pues antes pues antes cuando lo he visto tenía 132 ¿vale? ha subido 2 y bueno pues ella hace vídeos de si te sabéis bailar sobrecitos de Roblox esto es de agradecimiento de 108 que todavía tenía muy poco y también hace vídeos de su casimerito y de su nadurín Mali y pues como os decía Mali es muy dormilón si si veis sorpresas divertidas sabéis como es ya y bueno pues vamos a decir ya la sorpresa que es es un saludo pues para todo por agradecimiento ¿vale? pues para todos los suscriptores todos mis fans un saludo ¿vale? porque